Buongiorno a todos. ¿Qué? ¿Alguien no se saluda así? Buongiorno a todos. Bienvenidos a Crear con Franco. Nos vemos en el próximo video. En este video les voy a ayudar a dar nuestros primeros pasos comunicándonos en el crío haitiano. Recordemos, como siempre les digo, que la pronunciación es clave tanto en este como en cualquier idioma que queramos aprender y sobre todo si es que en el idioma que estamos aprendiendo nos damos cuenta de que hay sonidos nuevos porque no existen en nuestro idioma materno. Así que si llegaste a este video y todavía no sabes cómo pronunciar los sonidos del crío haitiano, te voy a dejar una tarjetita por acá o puedes ver también los videos en la descripción, te los voy a dejar aquí abajo. Aprovecho de invitarte para que te suscribas a este canal, para que sigas aprendiendo más sobre el crío haitiano y sobre algunos tips y consejos que te pueden ayudar también para aprender otros idiomas. A propósito, me gustaría que me escribieras en los comentarios si es que hay algo que te ha constado sobre la pronunciación en el creol, así que déjamelo ahí en los comentarios. Les voy a mostrar algunas formas en las que podemos presentarnos en el creol, así que vamos a comenzar. ¿Cómo decimos hola en creol? ¿Cómo comienzo yo los videos que hemos hecho hasta ahora? Para saludarlos les digo bonjour, que significa hola, pero normalmente esto lo utilizamos para la mañana, así que traducido podría significar buenos días, bonjour, buenos días. Ahora podemos agregarle un poquito más y podemos decir bonjour, bonjour, y hay que decir hola mi amigo, o lo que es lo mismo, buenos días amigo o amiga. Lo bueno es que esta palabra, ami, no tiene género en el creol, así que vale tanto para amigo o para amiga. Pero también podemos decir bonjour, que significa buenos días señor, o bonjour, que significa buenos días señora. Y si queremos saludar en la tarde, ahí utilizamos bonsoir, bonsoir. Recordemos que tiene una vocal nasal ahí, así que el sonido es bonsoir, no bonsoir, bonsoir. Bueno, este saludo sirve desde la tarde hasta la noche. ¿Y cómo preguntamos cómo estás? Para decir cómo estás, decimos comauye, comauye. No vaya a decir comauye como el tipo que salió al principio. No, tranquilo, si todos los errores están permitidos. La idea es aprender de esos errores para mejorar. Pero no se olviden de que la E griega tiene el sonido de una I latina. Entonces, comauye, la palabra sería entonces comauye. Ahora les digo algo, algo para hacerlo así un poquito más informal. Como por ejemplo, si queremos saludar a un amigo, podemos preguntarle, comauye la, comauye la. Que quiere decir algo así como, ¿cómo estamos por aquí? Entonces es un poquito más informal. Es como cuando uno dice, ¿cómo estamos por aquí? Entonces suena como un poquito más amigable. Y si nos preguntan a nosotros, ¿qué podemos responder? Si nos dicen, comauye, podemos responder, muy bien, Messi. Que quiere decir, estoy bien, gracias. O también podemos decir, muy afon, Messi. Que es lo mismo, estoy bien, gracias. O les doy otra forma también un poquito informal. Ya, les voy a dar otra bañada informal para responder a este, ¿cómo estás? Cuando los amigos nos pregunten, ¿cómo estás? Podemos responderles, mabule. Que significa, literalmente, me estoy quemando. Que es una forma amigable de decir, estoy bien. Igual como las frases anteriores. Ojo, porque estas formas de responder que son informales y que estamos viendo en este video, son muy comunes para los haitianos. Y si se las decimos, muchos de ellos a veces se ponen a reír. Pero no lo hacen de mala intención. No quiere decir que se estén burlando de nosotros o que estemos diciéndolo mal. Lo que pasa es que le llama la atención de que alguien que no sea haitiano esté utilizando estas expresiones. Porque para ellos, nosotros somos los extranjeros. Es como si un extranjero me saludara aquí en Chile y me dijera, ¿cómo está Hipofranco? Sería gracioso. Pero no porque estuviera mal, sino por la adaptación al idioma. Ahora, si quisiéramos continuar con la conversación. Preguntaríamos, ¿y tú? Si nos dicen, ¿cómo estás? Preguntaríamos de vuelta, ¿y tú? Para decir eso diríamos, EUMEN o simplemente EU. A los haitianos les gusta mucho también que les pregunten por su familia. Y alguien no. Así que, ¿cómo les preguntamos eso? Podemos decirles, Y ellos nos pueden responder, Y quiere decir, Y para presentarme, ¿cómo les digo quién soy? Podemos decir, O lo que es lo mismo, Yo soy Franco. O también pudiera ser, O también pudiera ser, Y quiere decir, Me llamo Franco. Y podemos hacer la misma pregunta que habíamos formulado antes. Muevele Franco. EU MEM. Me llamo Franco. ¿Y tú? ¿Cómo digo en creol, Me alegro de conocerte? Diríamos, MUE CONTAIN CON EU. MUE CONTAIN CON EU. El verbo CONE tiene dos significados. Uno es conocer, Y el otro es saber. Pero por el contexto, claro, Aquí significa conocer. Entonces podemos decir, MUE CONTAIN CON EU. Para decir, Me alegro de conocerte. Aunque hay una forma que, Me he dado cuenta de que los haitianos utilizan más. Que es, MUE CONTAIN VECONETU. Que quiere decir algo así como, Me alegro de tener este primer encuentro contigo. ¿Y cómo nos despedimos? Podemos decir, Bye bye. Que significa, Chao. Podemos decir, OEGUA. Que significa, Adiós. O la que siempre digo yo, NABUE. Que quiere decir, Nos vemos. Ahora podemos acompañar también una de estas frasecitas, Con esta otra que les voy a decir. Podemos decir, Bye bye. O te u bien. Eso quiere decir, Chao. Que te vaya bien. La pronunciación entonces sería, O te u bien. Que te vaya bien. Y si se despiden de nosotros utilizando esta frase, Nosotros podemos responder. Podemos decir, PATAYE. Que significa, Igualmente. Anímense a saludar utilizando esta frase. No tengan miedo. Vayamos dando esos pasitos para ir adentrándonos en este idioma, Y así comunicarnos sin problemas. Yo creo que van a tener una muy bonita experiencia, Si saludan a un haitiano en su idioma. Yo de hecho la sigo viviendo. Y van a descubrir que un simple saludo en la lengua materna de otra persona, Puede dibujar una sonrisa en el rostro de alguien. Y eso es impagable. Dejamos hasta aquí entonces este video, Zamimio. Disfruté mucho este video haciéndolo y preparándolo para ustedes. Y espero que les sirva para su avance en el aprendizaje del criollo haitiano. Hay mucha información que todavía tengo que compartirles. Pero vamos a ir por parte. Así que si quieren que toque algún tema en particular del criollo haitiano, Pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios. Ah, y cuando estés bajando ahí a los comentarios, Aprovecha de dejarme un buen like. Bueno, si te gustó. Comparte el video para que otras personas también puedan aprender el criollo haitiano. Y suscríbete. Para que sigas aprendiendo más sobre este bonito idioma. El croll hay 100. O quédense, amigo. Muestra y contrapos no. Compáñame en los videos. Una buena y un poche en video. Bye bye. Chau. 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 Chau.